La Fiscal General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que previo a que fuera incendiado un autobús del transporte público en el municipio de Lerdo, se produjo un asalto. Explicó que un grupo de delincuentes se subieron al automotor para quitarle sus pertenencias al chofer y a las personas que viajaban a bordo, y tras cometer este ilícito los bajaron y le prendieron fuego al camión. Esto es lo que se tiene documentado, refirió. Mencionó que después de este hecho delictivo, la Policía Militar, de manera conjunta con la Policía Estatal, trabajan en operativos específicos para dar acompañamiento y estar atentos y vigilantes de las rutas del transporte que han sufrido algunos asaltos o hechos violentos. Una publicación periodística en el estado de Sinaloa puso en duda la inauguración de la autopista Durango-Mazatlán para este año. Sin embargo, autoridades del centro de la SST del mismo estado de Sinaloa, Vía Telefónica, confirmaron al siglo de Durango que para octubre habrán de concluirse los trabajos y la obra se entregará el Día del Camionero. El presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión nacional en el sector turístico para el periodo 2013-2014 por 8.631.2 millones de dólares. Dicho monto se utilizará en la realización de 176 proyectos desde hoteles, tiempos compartidos, infraestructura, restaurantes, paquetes recreativos, campos de golf, marinas, clínicas y comunidades de retirados, entre otros. Los proyectos se llevarán a cabo en 17 entidades federativas del país con 27 destinos receptores, 11 ciudades y 16 de playa. La Autoridad de Regulación de Japón propuso elevar la gravedad de la fuga de 300 toneladas de agua radioactiva detectada en un tanque en la central atómica de Fukushima, del nivel 1 al 3. La categoría 3 de la escala internacional nuclear y de sucesos radiológicos, que incluye ocho niveles de gravedad, se define como un incidente serio. El alto nivel de emisión radioactiva del agua filtrada de este tanque obligó a la Autoridad de Regulación a evaluar el suceso con el nivel 1. Dicha cantidad de radiación implica que una persona que permanezca una hora en la zona afectada por la fuga de agua resultaría expuesta a la dosis máxima permitida para los operarios de la central a lo largo de cinco años. El seleccionador brasileño Luis Felipe Escolari convocó a la gran mayoría de los jugadores que ganaron en junio pasado la Copa Confederaciones con Ramírez y Maicon como novedades para los amistosos del próximo mes con Australia y Portugal. La selección anfitriona del Mundial de 2014 se medirá el próximo 7 de septiembre con Australia en el Mundialista Estadio Mané Garrincha de Brasilia y tres días después ante Portugal en el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos. Una alternativa para los apasionados del deporte a los que les gustan los retos, la adrenalina y técnicas más exigentes es el CrossFit, el entrenamiento basado en rutinas militares y de fuerzas especiales. Descubre más en la sección Nosotros. Muy pocas cosas se saben de la nueva novia de Luis Miguel, una modelo con la que lleva saliendo seis meses, pero recientes historias aseguran que Kasia fue chica playboy y es bisexual. Hace un par de semanas la revista Hola dedicó su portada al cantante mexicano y a la modelo, quienes fueron captados a su salida de una tienda en Estados Unidos. La polaca de 31 años conoció al cantante en 2012 cuando se unió a su equipo de coristas y poco después iniciaron un romance.